hola soy fernando y estás en recetas que funcionan hoy toca receta de pan se trata de las fantásticas baguettes vietnamitas con este pan super conocido se prepara uno de los bocadillos más famosos de la cocina callejera de vietnam que es el pan mi este pan te va a sorprender muchísimo ya que no solamente queda muy atractivo o bonito en el exterior sino que dentro contiene una amiga sumamente esponjosa similar a un brioche y gracias a esta amiga tan característica vas a poder preparar unos bocadillos llenos de salsa muy jugosos y con muchísimo sabor y muchos ingredientes ya que te lo va a admitir sin ningún problema yo te animo a que veas la receta porque este pan te va a encantar y cuando lo hagas en casa te aseguro que te vas a enamorar y no me detengo más y vamos con los ingredientes hoy toca las maravillosas baguettes vietnamitas aquí te dejo el porcentaje de panadero de la receta y los ingredientes en gramos en tazas y también en inglés pausa el vídeo para poder copiarlos y comenzamos con la elaboración de la receta que es muy sencilla yo voy a utilizar levadura fresca de panadero pero también podrías usar levadura seca y para el amasado utilizaré el accesorio pala empezamos en un recipiente amplio ponemos el agua tibia a unos 30 grados aproximadamente y en ella desmenuzamos la levadura fresca de panadero si usas levadura seca la añades también en este momento a continuación la harina de trigo de todo uso en mi caso con un 11% de proteína y añadimos el resto de los ingredientes el azúcar el huevo la sal en otra parte para que no esté en contacto directo con la levadura y la mantequilla todos los ingredientes a temperatura ambiente si no tienes amasadora también puedes hacer la masa a mano si quieres ver cómo tendrías que hacer el amasado te invito a que veas mi vídeo de las barritas de pan francés te dejaré el link en el primer comentario del vídeo y lo que estoy haciendo ahora mismo es el flexado es decir utilizo el mismo accesorio cuando voy a hacer el amasado para mezclar los ingredientes hasta prácticamente incorporar la harina de esta forma cuando ponga la máquina en marcha el tiempo de amasado será exacto pongo el gancho en la amasadora y le pongo a una velocidad media alta entre el 2 y el 3 y lo vamos a dejar durante 10 minutos al principio vas a ver cómo la masa se vuelve muy pegajosa pero poco a poco según se va amasando y desarrollando el gluten la masa se empezará a despegar de las paredes aunque se despegue de las paredes tienes que dejarlo amasándose durante 10 minutos pasado ese tiempo tendremos una masa muy elástica fina pero bastante pegajosa que vas a tener que manipular con un poquito de aceite y para ello vamos a prepararnos un recipiente con aceite de girasol en mi caso puedes utilizar cualquier aceite de uso comestible lo ponemos en la mesa de trabajo y ya de paso nos ponemos en las manos y ahora vamos a sacar la masa que como te decía anteriormente estará muy pegajosa yo me estoy ayudando de una rasqueta pero podrías hacerlo sin ningún problema con la mano pero eso sí con la mano con un poquito de aceite así la podrás sacar con muchísima facilidad y verás que así no se te pega absolutamente nada y ahora lo que vamos a hacer simplemente es bolearla la vamos a dar unos pliegues sobre sí misma encima de las manos y luego la pondremos sobre la mesa de trabajo y ahora ya lo que hacemos es cerrar con la ayuda de las palmas de las manos vamos rodando la masa y vamos dándole la forma característica de bola sabrás que la masa está perfecta cuando veas que aparte de estar muy lisa le sale en la superficie unas burbujas eso señal de que está perfectamente amasada ahora si te fijas simplemente estoy poniéndole un poquito de aceite en el bol para hacer la fermentación tenemos que dejar la masa fermentando en un lugar cálido bien tapada con un gorrito de ducha papel film o un trapo húmedo lo que prefieras hasta que triplique su volumen en mi caso estuvo dos horas fíjate cómo ha crecido la masa y qué buen aspecto tiene para sacarla ya lo vamos a ayudar de harina le he puesto un poquito de harina en la superficie como le hemos puesto también aceite en la mesa de trabajo y también en el bol se ha despegado la masa con muchísima facilidad le estoy poniendo también un poquito de aceite porque ahora lo que hacemos es dividir la masa en cuatro partes iguales no te preocupes si una te queda un poco más grande otra más pequeña da exactamente igual simplemente dividimos y lo que hacemos una vez que hemos dividido es volver a bolear más o menos de la misma técnica que hemos hecho anteriormente con la masa en bloque vamos dando pliegues sobre sí misma y vamos dejando rodar la masa sobre la mesa de trabajo hasta que tengamos unas bolas lisa y así haremos exactamente lo mismo con las cuatro bolas cuatro bolas cuatro pares los repasamos bien los ponemos uno al lado del otro le vamos a poner también un poquito de harina en la parte de arriba y la vamos a dejar reposar tapado con un plástico unos 15 minutos aproximadamente de esta forma la masa se relajará y podremos formar las barras con mayor facilidad me estoy haciendo hueco para dejarme o quedarme mejor dicho solo con una masa para enseñarte cómo se forma le damos la vuelta aplastamos con los dedos y ahora si vamos plegando sobre sí misma con la ayuda de los dos dedos hasta que tengamos formada la barra una vez lista le damos la vuelta y pellizcamos el cierre para asegurarnos de que queda perfectamente cerrado le damos la vuelta y listo y haremos exactamente la misma operación con las cuatro barras y una vez listas las pondremos en la baguetera si no dispones de baguetera te recomiendo que veas mi vídeo de las barritas de pan francés ya que te enseño un truco fantástico para hacerlo sin necesidad de baguetera y vas a ver cómo queda exactamente igual las ponemos siempre con el cierre hacia abajo nos aseguramos de que quedan perfectamente cerradas y vamos a dejar reposar tapadas con plástico de unos 30 a 45 minutos aproximadamente mientras tanto vamos precalentando el horno con calor solo abajo a 250 grados centígrados o 480 grados 6 grados fahrenheit y con un recipiente metálico para que también se caliente para generar vapor fíjate como ya han crecido perfectamente han doblado su volumen y ya la ya simplemente las ponemos directamente en el horno con la bandeja bien caliente es la ventaja de la baguetera y una vez que ponemos los panes le damos un corte justo por encima con la ayuda de un cuchillo o de una cuchilla repasamos para que nos quede bien abierto y lo vamos a ponerle agua hirviendo en el recipiente de esta forma generaremos mucho vapor y estará 12 minutos fíjate como crecen muy bien y se abren por el corte pasado los 12 minutos le quitamos el recipiente con el agua y ahora sí vamos a programar calor arriba y abajo siempre que sea posible y vamos a ponerle otra temperatura lo vamos a poner a 180 grados centígrados y estará entre 15 a 20 minutos dependiendo de si te gustan más tostadas o menos en mi caso las dejé solamente 15 minutos más y vas a ver como poco a poco irán tomando color y va a ir dejando en la casa un olor a pan maravilloso bueno qué me puedes decir de la pinta tan fantástica que tienen vamos no solamente tienen una pinta fantástica sino que además están buenísimas y ahora lo que tenemos que tener es mucha fuerza de voluntad para una vez que saquemos el pan no encargue ya directamente el diente ya que lo que tenemos que hacer es dejar reposar el pan unos minutos para que baje la temperatura y termine de formarse la amiga este paso es muy importante sacamos el pan y dejamos enfriar sobre la rejilla aproximadamente en unos 15 minutos ya lo podríamos consumir sé que te va a costar pero tienes que dejar reposar el pan si te gusta el pan con más color o más tostado como te dije anteriormente puedes dejarlo 5 o hasta incluso 10 minutos más a mí personalmente me gusta dejarlos con este color te durará más días tiernos unos 34 días sin ningún problema en una bolsa de pan y estarán súper esponjosos y ahora quiero que te fijes muy bien en la amiga tan característica fíjate lo tierno y esponjoso que queda el pan ideal para bocadillos con muchísima salsa y la amiga es vamos simplemente un espectáculo y como sugerencia cuando vayas a consumir el pan ya sea en bocadillo o para acompañar una comida o como tostadas te recomiendo que lo calientes o tuestes vas a disfrutar muchísimo más del sabor te quedará bien calentito evidentemente y la amiga súper esponjosa y en este momento del vídeo como siempre quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo si te queda alguna duda ya sabes que me pones un comentario y yo te resuelvo cualquier duda que puedas tener sobre la elaboración de la receta y si te ha gustado el vídeo por favor regálame un like y compártelo con tus amigos con tu familia y en tus redes sociales y no me digas que no te has suscrito todavía a recetas que funcionan pero vamos a ver a qué esperas suscríbete es totalmente gratis y acuérdate de activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos una nueva vídeo receta y además si te gusta la repostería la panadería y la cocina en general te invito a que me sigas también en mi cuenta de instagram donde dispones del chat para hacer de consultas a tiempo real y bueno te recuerdo que nos vemos aquí en recetas que funcionan la próxima semana con otra fantástica vídeo receta que no te puedes perder y que al igual que ésta será una auténtica locura